Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo muy especial desde nuestra bella Colombia. Estamos en el mes de octubre, mes del artista nacional, y hoy nuestro espacio está dedicado al sensacional Aníbal Velázquez, otro de los grandes exponentes de la música tropical de todos los tiempos. Con muchos éxitos en su haber, desde los años 60, conquistando el mundo latinoamericano con su música tropical. Se codeó con los grandes de la salsa en Venezuela, en Colombia, en Latinoamérica. Es el creador del pasebol y es un auténtico exponente también, por supuesto, del acordeón, porque lo ejecuta con mucha claridad. Es un artista de mucho renombre. Estuvo con los correleros de Mahagual, que dio mucho impacto a nivel latinoamericano. Aníbal Velázquez, otro de los grandes de nuestra música tropical que pasa aquí, en el mes del artista nacional. El mes de octubre, mes para todos nuestros cantantes, músicos, compositores e instrumentistas que hacen grande nuestro folclor. ¡Felicitaciones a todos! ¡Felicitaciones a todos!